Vamos a platicar el día de hoy con nuestros invitados, esto es la inseguridad, la inseguridad que se está viviendo de manera general, porque a veces nos preocupamos mucho por el Distrito Federal, pero a lo mejor usted no se ha dado cuenta, pero aquí no hay ejército. Si usted se mueve en la Ciudad de México, no hay ejército. Si usted llega a Acapulco, lo recibe el ejército en el aeropuerto. Si usted llega a Jalisco, en Guadalajara, lo recibe el ejército. Como que es más complicado en algunas otras entidades federativas. Me decían que en Yucatán, ya sabe usted lo que dice el cuento, si pasa algo nos vamos a Yucatán y al diablo todo esto. Hoy me voy a Mérida, ¿no? Bueno, el día de hoy nos acompaña la señora Isabel Miranda de Gualas, presidenta de Alto al Secuestro. Señora Gualas, mucho gusto. ¿Qué tal, Lina? Buenas tardes, muchas gracias. Ya sé que no es el tema preferido, sino el de secuestros, pero yo creo que lo podemos ir complementando. ¿Qué pasa con la inseguridad? ¿Qué estamos haciendo los mexicanos? Estamos aterrorizados, lo que está pasando con lo del ejército, lo que se está viviendo por parte de lo que se quedó atorado de los 43, también de lo de Tlatlaya, que pues parece que seguimos viviendo con eso. ¿Esto es parte de la inseguridad en general? Claro, yo creo que el tema de la inseguridad tiene que ver con un tema social, que solamente estamos atacando la reacción de la inseguridad, es decir, la consecuencia de ello, y se ha quedado entre policías y juzgados y demás. Pero nunca se ha atacado la verdadera problemática de la inseguridad, y eso tiene que ver con el tema social y educativo y de salud y los programas. Ahí es donde deberíamos de estarle empleando mucho dinero para crear un piso más parejo para millones y millones de personas. Estamos entre los cinco países con mayor impunidad, esto salió en registro ayer, porque ahora ya como estamos globalizados, estamos enterados de todo lo que nos pasa, pero por la información que llega de afuera, no por lo que está sucediendo aquí. También nos acompaña el licenciado José Antonio Ortega, él es presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal. José Antonio, mucho gusto, bienvenido. Gracias, Nino. Buenas tardes. Inseguridad. Inseguridad, violencia, corrupción. Impunidad. Impunidad. Es lo que tenemos hoy en el país. Vivimos la mayor crisis política de la administración del presidente Peña, y en los hechos, sus personas a las que les encomienda el problema de inseguridad, ante un rotundo fracaso, cuando el Chapo, en unos meses de prisión, les devuelve la cachetada sin un disparo, con mucho dinero y con mucha inteligencia, como ellos dijeron que lo habían detenido, él se sale y se burla de ellos y de todos nosotros. Si pretenden consignar a otro, al Mencho, no saben integrar la averiguación previa o hay mucho dinero para doblar a los jueces en el Poder Judicial de la Federación. Y con un secuestrador gobernador en Guerrero, que pretende ahora, con todo este ruido, liberar a Néstor Asalgado y a otros de sus compañeros de guerrilla, porque él le quedan unos meses y en esos meses quiere seguir haciendo travesuras. ¿Y el Distrito Federal? El Distrito Federal, me parece que ahí va, en el Distrito Federal los gobernantes entendieron lo que les dijimos en las marchas del 2004 y del 2008, se aplicaron y han tenido un control de daños, sí con algunos problemas, como tú mencionabas hace un rato, pero no está en la situación que vivimos en otras partes del país. También nos acompaña Juan Carlos Gasca, del Partido Revolucionario Institucional. Juan Carlos, mucho gusto, bienvenido. Muchas gracias, Nino. Siempre es un placer venir a tu programa, estar con personalidades como las que nos acompañan en esta mesa y compartir con tu audiencia. En primer lugar, en el tema de seguridad, a mí me gustaría hacer una reflexión, que yo creo que nadie en la mesa estará en desacuerdo conmigo en este sentido, y esto va relacionado con que debemos de hacer un análisis autocrítico en todos los niveles de gobierno. ¿A qué me refiero con esto? Nino, yo creo que es muy difícil responsabilizar a alguien o a algunos, o a algún grupo, o a algún gobierno encabezado por quien sea. ¿Al gobierno federal? Déjale el gobierno federal, porque también, ese es mi punto, que también no solo el gobierno federal es la única parte del problema. Es real que en México estamos viviendo un problema de inseguridad, pero afecta en todos los órdenes de gobierno, es decir, en el poder ejecutivo, que sería el gobierno federal, en el poder legislativo y en el poder judicial. Principalmente en el poder judicial, como mencionaba aquí el compañero, digo, sin tomar en cuenta su propaganda antipenista. No es propaganda, son hechos. En realidad, yo creo que deberíamos de enfocarnos a corregir todas esas situaciones y que la Procuración de Justicia fuera más efectiva. También nos acompañará el licenciado Agustín Guerrero, al descoordenador nacional de Movimiento Progresista, no ciudadano, progresista. Progresista, progresista. ¿Cómo estamos, Agustín? Muy bien, y no muy buenos días, buenas tardes a los invitados al auditorio. Hablemos de inseguridad o de seguridad. Mira, yo creo que habría que hablar del tema en función de cómo fue que se planteó por parte de quien hoy gobierna, o quienes gobiernan, los objetivos. Es decir, como comenta Juan Carlos, ¿qué propuso Enrique Peña Nieto en el tema de seguridad hace tres años? ¿Y dónde vamos? ¿Qué planteó Miguel Mancera, Miguel Mancera en el caso del Instituto Federal? ¿Y dónde está hoy la Ciudad de México? Me parece que tendríamos que verlo en estos parámetros para tener un análisis objetivo. Enrique Peña Nieto, incluso en esta entrevista que se publicó con relación al Chapo en particular, pues él puso los límites en el tema de la inseguridad. Hay cosas que deberían ser imperdonables, que no deberían volver a suceder. O sea, hay un techo a actos de responsabilidad de la Administración Pública Federal en el tema de la seguridad. Dice, esto no puede volver a ocurrir. Bueno, ya ocurrió. Ya dijo agravio. Ya no dijo imperdonable. No dijo que era imperdonable, sino que sí es perdonable, porque quienes han en este momento colocado como responsables de la fuga del Chapo, pues son efectivamente gente que puede tener un nivel de responsabilidad operativa en el penal, de prevención alrededor del penal. Pero el responsable político, lo dijo Peña Nieto directamente en esa entrevista, yo todos los días le pregunto al secretario de Gobernación, ¿cuál es la situación del Chapo? Pues puedes dormir tranquilo, o sea, está vigilado, no va a volver a ocurrir. Entonces ahí tenemos un problema que nos indica que hoy la inseguridad en ese marco es peor que hace tres años. Ahora, veamos ya lo del Distrito Federal, que también aquí tú comentas, en el caso del Distrito Federal, igual. O sea, veníamos con un jefe de gobierno cuya fuerza era la seguridad pública. Él mismo había sido procurador, el gabinete, la parte más sólida, digamos, del gabinete del gobierno de Mancera, y que incluso ahora en los ajustes no fue tocado. O sea, hubo cambios en muchas áreas, pero menos en el tema de seguridad. Es esta situación. Ahora, ¿qué tenemos ahí? Bueno, pues, uno, dos, esta semana dos fracasos que me parece que son centrales. Uno, este robo de los planos del reclusorio norte, que hoy nos dicen que ocurrirá hace 50 días. Es decir, ¿a quién se lo robaron? ¿Quién es el responsable de los penales del Distrito Federal? El secretario de gobierno, a Héctor Serrano. O sea, Héctor Serrano era el responsable. Pero no era el coche de él. No, bueno, pero él es el responsable de la seguridad de los penales. Además, ¿qué estaba haciendo en el JCP? El director de penales, que es Azael, creo que sigue siendo Azael. Perdón, Agustín, que por cierto, a veces se nos olvida ser un poquito autocrítico si te interrumpo por lo siguiente, porque tocas a Azael. Recordemos que Azael permitió la fuga de un gran capo también en la época de Marcelo Ebrard y ahí nadie crucificó a Marcelo. O sea, como que a veces se nos olvida esa autocrítica y yo lo digo porque a veces queremos agarrar de arriba para abajo parejo. Y creo que algo que debemos de aprender a distinguir los ciudadanos es hacer objetivos. Es decir, fincarle la responsabilidad, no nada más política, sino jurídica, a quien le corresponda. Hoy está premiado Azael, siendo de nuevo titular del propio penal. ¿Cómo entender esa parte de incongruencia también? ¿Estás de acuerdo? Nada más lo pongo sobre la mente. Yo quisiera también entrometer algo. A ver, hay una señora que estuvo... Voy a ese, exactamente el de siete años. La Lore, la comandante. No, 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 no. Una señora, la que estuvo en el reclusorio cuando se fuga el Chapo Guzmán. La reina, la reina. No, no, la reina. Ah, Selena. Selena, que después también estuvo en el Distrito Federal. Y ahora estuvo en la otra fuga. Entonces dices, oye, ¿será coincidencia? Pero yo me pregunto, si los invitados de inseguridad nos quedamos con el Chapo y nos estamos dando la chapa. Porque yo ponía un ejemplo hace varios días, que no te va a gustar a ti, pero yo decía, había una persona, el señor Ahumada, que cuando lo aprendieron lo metieron en una jaula, le pusieron unas cámaras, ahí no hubo punto ciego, porque cuando se lavaba sus cositas y eso, se veía todo. Y ¿sabes quién lo estaba revisando todo el día? Pues obviamente López Obrador, porque dicen que tenía ahí en su oficina el video, ¿no? Pero bueno, pues a lo mejor Osorio Ochoa le pagó eso. Pero yo quisiera entrar al tema de inseguridad, es a lo que yo quisiera invitarlos. Y también, si quieren tocar todo lo que tiene que ver con el Chapo, que ya es una leyenda en este país, también lo podemos hacer. Porque ahora ya se ha convertido en un ídolo. Mira, el otro ya estaban diciendo, ya sabes que ahora no falta quien haga comentarios de los anteriores, que en el caso de Pablo Escobar mandó matar a 10 mil, y este mandó matar a 3 mil. No sé si sea cierto, pero este es el de la leyenda, el otro ya dejó de ser, en verdad, una leyenda. También nos acompaña el doctor Jaime Cárdenas, catedrático de la UNAM. Jaime, mucho gusto, bienvenido. Muchas gracias, Lino, por estar aquí en tu programa. Es un placer. Y desde luego, comparto algunos puntos de vista, otros no tanto. Sí entiendo, como dice la señora Wallace, que el gran problema de nuestro país, causante de la inseguridad, es la profunda desigualdad y pobreza, miseria, la ausencia de oportunidades para millones de jóvenes que no pueden acceder a la educación pública universitaria, que no pueden acceder a un trabajo digno. Entonces, mientras no resolvamos esos problemas estructurales que tienen que ver con el modelo económico hoy imperante en el país y con el tipo de desigualdad social que hay en México, yo creo que por más esfuerzos que hagamos, que desde luego hay que hacerlos, en la reforma de las instituciones del país, del Ministerio Público, del Sistema Judicial, del Sistema Penitenciario, no resolveremos el problema. Y también creo que el tema de la inseguridad está vinculado a la manera en cómo concebimos al sistema político. Mientras nuestro sistema político sea concebido solamente en términos representativos y no demos espacio a la democracia participativa, estableciendo figuras como la revocación del mandato, como el referéndum, en donde haya un marcaje más personal al gobernante, al mal gobernante, para destituirlo, tampoco resolveremos los problemas de inseguridad del país. Señora Wallace. Mira, Nino, yo creo que aquí todos hemos aportado un poquito de lo que realmente es la problemática. Y en resumen, para mí la inseguridad tiene que ver con la parte que ya mencioné de la falta de igualdad y de oportunidades, la falta de educación, porque aún la reforma educativa sigue todavía sin concretarse, no lo vemos aterrizado en las aulas. Tenemos también, indudablemente, un sistema político que está acotado. Ya los partidos políticos no dan respuesta a las necesidades ciudadanas, por más que traten de convencernos, no lo están dando. Y lo que es peor, son quienes toman en las cámaras de diputados y de senadores las decisiones de políticas públicas muy erradas, muy equivocadas y muy desde las rodillas. Y lo digo con mucho respeto, porque habrá otra gente que sí sabe, pero a final de cuentas, como ahí se vota, pues resulta que el proyecto, que a lo mejor presenta un buen académico. Por ejemplo, ahorita te puedo decir la ley de ejecuciones y sanciones que está precisamente por aprobarse. Bueno, pues le mete mano quien solamente ha estado en un aula, pero no va y opina quien lo opera para que plantee el problema al que se enfrenta con reos de alta peligrosidad, saber qué tan operable es o qué tan inoperable es, y la quieren convertir en un circo a las cárceles, como convirtieron ahorita el penal de Almoloya. Entonces, yo creo que tenemos un conjunto de factores aunado a la impunidad, a la falta de hacer cumplir la ley. Yo siempre digo algo, Nino, y no me canso de repetirlo, porque todos los mexicanos, en cuanto cruzamos la frontera, nos volvemos obedientes, ordenados, no usamos el cinturón, no tiramos basura. ¿Sabes por qué, Nino? Porque ya sí te hacen cumplir la ley, porque ya no te perdonan la vida, seas quien sea. Y aquí un programa que siempre pongo de ejemplo, que ha sido exitoso en el Distrito Federal, es el alcoholímetro. Creo que el alcoholímetro caen diputados, senadores, artistas, quien caiga, quien viole la ley, y eso deberíamos de tenerlo en todos los programas. Es decir, no deberíamos de tener distingo a la hora de aplicar la ley. Pero aquí tenemos un grave problema, Nino. La justicia pasa por el ojo de la política. Y cuando eso sucede, se lo llevó el tren la justicia. Lo vimos en el caso de Florán Cacés, lo estamos viendo en el tema de Nestora, donde un embajador de Estados Unidos viene y nos dice qué hacer a los mexicanos y perdonarle la vida a una gente que secuestró a 46 personas. Vemos a diputados del PRD pidiendo el indulto para alguien que secuestró. Entonces, vivimos como en el mundo de al revés, Nino. Entonces, para que haya seguridad, tendríamos que tener una política muy bien articulada desde muchas partes, que es la parte social, la parte de oportunidades, la parte de fortalecimiento de instituciones, la parte de hacer cumplir la ley para que no haya esta impunidad y que la política se quede en el campo de la política y no se meta al tema de la justicia. Y también la justicia no se meta al campo de la política. Porque hoy tenemos un grave problema, Nino. Incluso a la propia Suprema Corte de Justicia ha llegado la política y tenemos hoy un drama que lo escribo aquí, lo dejo como testimonio. Este sistema ya está colapsado, pero se va a terminar de colapsar con el tema de la tortura que se está viviendo en México. Porque es verdad, ha habido casos de tortura y que son imperdonables. Pero lo curioso del caso es que nunca sancionan a un funcionario porque torturó a alguien. Dejan a la víctima sin justicia, pero nunca sancionan a un funcionario. Cuando el caso de Florence Cacés nunca salió sancionado ningún funcionario de PFP desde que nombraban a Genaro García Luna hasta el policía más modesto. Es decir, le cobran la factura al más débil y lo más débiles son las víctimas. Recientemente hicimos un programa y salió lo de los gobernadores. No tiene que ver con esto, pero decían, mira, fulano de tal, por ejemplo, el de Coahuila dicen que se robó 30 mil millones de dólares. El de, ¿cómo se llama? El de Nuevo León, pues que se robó mil millones de pesos. No, 37 mil millones, 30 mil millones de pesos, no de dólares. El de Rodrigo Medina se robó mil millones de pesos. Y no les va a pasar nada porque aquí es, el país de no pasa nada. Es la impunidad. Impunidad. ¿La impunidad? Impunidad. Bueno, ya lo vimos. Sancionaron a un gobernador del PAN, pero un gobernador del PRI que está siendo juzgado en Estados Unidos, ese ni siquiera lo han llevado a una indagatoria, ya no digas a juicio. Siquiera una AP no está incluido el señor Moreira, Moreira, que Moreira es Marielena, perdón. Moreira es nuestra amiga. Perdón. Ni siquiera está, o sea, ahí te das cuenta de lo que yo te digo, la justicia y la política. Tres gobernadores del PRI, no uno, tres en Tamaulipas. Tamaulipas. Oye, pero ¿sabes por qué lo agarraron? Por el millón de ochocientos mil dólares. Claro. Entonces, en ese momento nos dimos cuenta de que se había robado muchísimo más y lo pagó con las arcas del gobierno para comprar medios de comunicación, no se vale. Claro. Falta de voluntad política, corrupción, impunidad, para mí son los elementos que nos tienen en esta crisis de inseguridad. Falta de voluntad política. Hablando con Álvaro Uribe Vélez en Cancún, le decía, ¿dónde está el know-how, presidente, con el que empezaron a bajar los delitos violentos en tu país? En Colombia. En Colombia. Y él me dijo, el know-how es mi prioridad. Todos los días reviso si los homicidios, si los secuestros, si la extorsión, todos los delitos, si suben, si bajan y si hay alguno relevante, inmediatamente me aplico para que el asunto no quede impune, para que el asunto se enfrente. Estaba conmigo Emilio González, entonces gobernador de Jalisco, y le dijo, oye, presidente, ¿y que eso no te quita tu tiempo para gobernar? Es lo que quieren. Por eso, a mí me da vergüenza y por eso no daba su nombre. Eso es lo que quieren mis gentes. Eso es lo que quieren los colombianos. Y ahora que el asunto se empieza a resolver, porque no está totalmente resuelto, ya empezamos a recibir inversiones, turismo, ya empezaron a regresar los colombianos que se habían autoexiliado. Aquí, y son hechos, no propaganda antipeñista, el presidente Enrique Peña Nieto no fue su prioridad, ni ha sido su prioridad la seguridad. Su prioridad fueron las reformas. 12. Claro. 12 reformas. Y la sacó. Y es más, hubo algunas de ellas que requerían para su aprobación constitucional tener la mayoría de los congresos, y esos en menos de un mes, algunas de ellas. ¿Por qué? Porque era la prioridad del presidente. Y al Pacto por México pues maició al PAN y maició al PRD. Por eso, pero era su prioridad y lo logró. Así es. La inseguridad, la violencia, no fueron su prioridad, fueron su prioridad en el discurso. Él ofreció que bajaría el 50% de homicidios, secuestros y extorsiones. En homicidios se están bajando, pero en secuestros se están incrementando, están maquillando las cifras, y en extorsión o cobro de derecho de piso va para arriba. No es su prioridad. Dijo que sería imperdonable que el Chapo se volviera a escapar. Y hoy no ha tomado decisiones políticas, porque hay responsables. Debe de haber una investigación, pero están investigando a los de abajo. No están investigando a quien verdaderamente tiene o puede tener responsabilidad en los hechos. Y para que eso avance tiene que destituir a quienes estaban encargados de esa tarea. Osorio Chong, Montalejandro Rubido y Eugenio Imás. Juan Carlos Gasca. Gracias, Nino. Yo creo que un punto que debemos de tocar aquí que es importante es la necesidad que tiene el país. de la necesidad que tiene este país de una nueva forma de hacer política. Una nueva forma de hacer política que sea más ciudadanizada y más cercana a los ciudadanos, que no es lo mismo. Pero para esto se necesitan ideas más frescas y es algo con lo que mucha juventud en política está impulsando y está relacionado con empezar a construir y no solo destruir. ¿Por qué? Tanto el compañero acá como el de allá han hecho muchas referencias acerca de las fallas que ha tenido el Partido Revolucionario Institucional con algunos gobernadores, algunos incluso impresentables y algunos de sus políticos, como todos los partidos lo han tenido. El chiste, yo creo, y es una manera de hacer política, la llamaría yo, no solo pasada de moda, sino una manera de hacer política charra, el solo tratar de criticar al de enfrente sin tratar de solucionar nada al respecto. Porque si nos sentáramos aquí a hablar mal de políticos del PRI, del PAN, del PRD, de todos los partidos, no terminamos en dos semanas porque cada partido tiene sus defectos como sus virtudes. La cosa yo creo que va más orientada hacia construir. Con lo que se va generando o con los problemas que hay, hay que empezar a ver lo que puede mejorar al país, como se hace en los países de primer mundo. Es decir, en el caso concreto de la fuga del Chapo, sí, es algo grave, claro que lo es. Mundial. Totalmente de acuerdo. No fue regional ni local como en la primera que fue regional y a lo mejor fue del país, pero esta fue mundial. No, estoy de acuerdo y los, algunos actores de otros partidos, más allá de enfrentar la situación que estamos viviendo y tratar de unir fuerzas con el gobierno para solucionarla, prefieren salir a hacer un circo mediático. Yo creo que, y lo dijo el presidente Peña la semana pasada, si no me equivoco, él dijo, no vamos a lograr nada con enojarnos. La cosa es solucionarlo y yo creo que eso es una manera y no premiando al presidente Peña por el dicho, sino porque yo creo que realmente es algo que funciona para un país que quiere mejorar la situación para ellos. Déjame temer con una cosa, puede haber problemas pero hay que solucionarlos, después la misma ciudadanía juzgará a los gobernantes, pero hay que solucionarlos y quiero cerrar con un punto. No se enojen, se pueden indignar y no pueden hablar mal de la partidocracia porque el bronco va a ser el próximo candidato. Nada más cierro con el último punto, aquí haciendo referencia a que la reforma... José Antonio Ortega. Perdón, gracias. Para que te repiten por mi nombre. Gracias porque no había tomado nota el nombre. Es una falta de respeto. Pero ya lo tengo, muchas gracias. Bueno, ya, cuéntame. Habló acerca de la importancia de las reformas que fueron prioridad para el gobierno del presidente Peña y por supuesto que fueron prioridad. ¿Por qué? Porque necesitamos generar mejor economía. Para lo que comentaba la señora Isabel Miranda y para todo lo que se ha hablado acerca de todas las cosas que necesitan mejorar para de esa manera influir en la inseguridad, definitivamente necesitamos mejorar la economía antes que nada porque el país no ha andado por un buen camino en ese sentido. Y finalmente, a la hora de hablar de... porque me sorprende mucho y está relacionado con lo primero que decía que es destruir en vez de construir. Es muy común escuchar en política gente que cuando una cifra no le conviene o no le da gusto a la propaganda que trata de promover habla de cifras maquilladas. Yo creo que hablar de cifras maquilladas estamos hablando un hino de los años 70's. En realidad, cada vez es más complicado tener cifras maquilladas. Cada vez más hay tanta información que es imposible para el gobierno. vamos a las reformas nomás así de pasadita porque ahora sí Gasca sí se le pasó a la mano. Pero a ver, esta ronda uno iban 14 y nomás entraron dos y la segunda a lo mejor ya ni siquiera sale porque no hay los suficientes tiradores. No, no, no empecemos por ese lado porque si entonces empezamos a hacer la apología del gobierno pues yo no sé hasta dónde vayamos a llegar. No le pidas perdón, no le pidas perdón. Bueno, mira, yo creo que habría que preguntarse qué tiene que ocurrir en este país para hacer cambios de fondo, cambios profundos para recuperar la perspectiva y el horizonte de futuro para los mexicanos. porque este modelo que tenemos que efectivamente coincidimos todos con lo que plantea la señora Wallace de que si no se modifican los temas de política social, de educación, en fin, todas estas cosas, pues el combate a la inseguridad se vuelve un problema de policías y ladrones. Eso ya no debe ser. Eso ya lo hemos dicho. Pero lo hemos dicho 30 años, o sea, 30 años y cuando llegó el PAN hubo como que la ilusión, la esperanza de que iban a cambiar las cosas y fue exactamente lo mismo. O sea, lo que hizo Fox y lo que hizo Calderón fue exactamente lo mismo. Es más, agravado. En el caso de Calderón, bueno, le dio un palazo al avispero, se desataron los demonios y bueno, las cifras más altas de violencia en el país pues están en el sexenio de Calderón. Pero ahora las cosas no han cambiado. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir para hacer efectivamente un cambio a fondo, profundo? En el tema de seguridad, Jaime y yo fuimos diputados en la anterior legislatura, se aprobaron los presupuestos más altos a seguridad, al ejército, a la policía, se transformó lo que era la AFI, al CICEN, en fin. Se abrió la puerta para tener recursos, para que no hubiera el pretexto de que faltaban recursos para combatir al crimen organizado. Se hizo una reforma penal y judicial de fondo, de fondo, se rediseñó todo el sistema, se modificaron los mandos, se habló de capacitación, se implementó la Plataforma México, en fin, o sea, parecía que estábamos en las mejores condiciones para enfrentar la delincuencia. Y hoy estamos peor que hace tres años. Ustedes deben de regresar a ser diputados, es que estos salieron de recursos, pero ustedes sí son las personas que requerían. Se robaron muchos recursos los gobernadores y lo han simulado que los devuelven. Se decía, se requiere un mejor marco jurídico. ¿Se han robado qué? A ver. Se robaron muchísimos de los recursos del tema de seguridad y luego cuando los cacharon, incluso lo acaban de sacar en un periódico, pretendieron decir que los regresaban y entre ellos está Veracruz. Los más atrasados en el tema de seguridad fueron los que se robaron. Pero a Fidel Herrera en aquel momento. Y luego muchos y luego muchos que no se los robaron, los destinaron a otros rubros. Es decir, por ejemplo, Puebla actualmente tiene un recurso para la unidad antisecuestro, compran unos arcos para su oficina en lugar de mandarlo a la unidad antisecuestro que no tiene ni una maldita grabadora para una negociación. Eso es lo que vivimos. Ahí me detengo en eso. Ya concluye, me decía, se acabó el tiempo. Hubo recursos que se los robaron. Entonces uno dice, bueno, todos los mexicanos nos gusta ser masoquistas porque tienes un Estado en una situación crítica y vuelves a votar por los mismos. Oye, pues mira, a ustedes también les fue bastante bien aquí con el PRD. Robaron a manos llenas y yo no entiendo o no comprendo cómo los delegados son multimillonarios cuando llegaron de muertos de hambre todos, Jaime. Leónel Luna es una rata. Me parece que hay corrupción y por eso perdió hoy el PRD porque efectivamente la gente se cansó. Como en el 97 la gente se cansó de la corrupción del PRI y le dio una oportunidad a la izquierda. Hoy la gente se cansó de la corrupción, del abuso, de las extorsiones del PRD y por eso hoy le da una opción de la izquierda. parece que estamos concluyendo en este asunto de las causas de la inseguridad y también estamos dándonos cuenta de la importancia que tiene el sistema político para el tema de la seguridad o de la inseguridad. Es decir, mientras en este país el voto, por ejemplo, se siga comprando y las elecciones no sean equitativas porque existe un duopolio televisivo, mientras en este país los derechos económicos, sociales y culturales, la salud, la educación no estén garantizados, pues tendremos estos profundos problemas de inseguridad y los queremos combatir pues incrementando presupuestos que como aquí explica muy bien la señora Wallace y Agustín, esos presupuestos para la seguridad se ejercen de manera incorrecta, se desvían los recursos, no solamente se desvían para gastos a veces superfluos o innecesarios, sino lo peor de todo es que muchos de los recursos del presupuesto se gastan en actividades, en desvíos hacia fines electorales, en el pasado proceso electoral desde luego los partidos no se financian exclusivamente con los recursos que reciben de parte del INE o del financiamiento privado autorizado por las leyes, sino que hay un desvío enorme de recursos presupuestales a nivel municipal, estatal y federal hacia fines electorales, entonces tenemos que cambiar todo, la gente no obedece el derecho, era un tema que se planteaba aquí en la mesa, no se obedece el derecho, pues porque sabe que ese derecho, esa ley que ha sido aprobada en el Congreso favorece a unos cuantos que esas autoridades o diputados, senadores que están votando esas leyes no fueron producto de una elección democrática ni auténtica y que las necesidades de la sociedad es lo que menos se respeta. Mira Jaime, hay un ejemplo ahorita muy claro, el verde ecologista y Manuel Velasco compraron los votos y ganaron, pero los de la izquierda salieron a decir que eso no debe de hacerse, yo cuando oí a Navarrete decir eso y dije, pero ¿y cómo lo hicieron aquí en el Distrito Federal si fue la misma porquería? ¿Puedo hacer una broma y Navarrete es de izquierda? Esa es una pregunta que yo me hago, tal vez se la hará Agustín también. ¿Quién es de izquierda? ¿Porque los chuchos son de izquierda o no? De izquierda. Ese es otro tema. Los chuecos ni no son los que son de izquierda ni sexo. La gente de izquierda es la que ve por los pobres. Ah, no, no hay. No hay. No hay. No hay. No hay de izquierda. Pero además, doctor, con todo respeto, yo creo que tiene un concepto equivocado de izquierda, porque una persona que es de izquierda ve por la igualdad en la sociedad, no ve por los pobres únicamente. No, ve por los pobres y busca la igualdad. El ejemplo es Lula da Silva, un verdadero ejemplo paradigmático. Lo utilizaron ustedes siempre. Dijeron, si van a sacar la foto con Lula da Silva y ahora, oye, el cuate salió mejor que ustedes. ¿Por qué? No, espérame. Los fundadores de izquierda. Tenía su empresa y conseguía los contratos en Cuba y conseguía los contratos en Venezuela. Pero ya nos vamos. Ya nos vamos, porque con ustedes no se puede hablar del tema. Ustedes están hablando de todo. Habría que ver hasta dónde es su izquierda. Señora Isabel Miranda de Wallace, presidenta de alto secuestro, conclusión, comentario final de lo que quiera. Gracias, Nino. Primero, darte las gracias por el espacio. Siempre es una bocanada de oxígeno y democracia el expresar lo que realmente cada persona quiera decir. Y bueno, yo creo que todos tenemos muy claros los que nos dedicamos al tema de seguridad. ¿Qué se debe de hacer y cómo se debe de hacer? Lo que no entendemos es por qué no se lleva a cabo por quien verdaderamente lo deba de ejecutar. ¿Por qué no hay un plan integral contra el tema de seguridad? ¿Por qué solamente se avientan algunos programas y de manera desarticulada? Yo creo que la clave está en que verdaderamente se pueda hacer un plan integral y que se pueda tener esta capacidad de reacción y de acción, no nada más de reacción sino de acción para terminar con el tema de inseguridad. Muchas gracias a todos. Señora Gualas, muchas gracias. Sabemos que tiene usted que salir pero así como rapidísimo como rapidísimo porque ya después la besan después la besan ya adiós adiós. Un millón de gracias. Gracias por venir. Bueno, pues ya ahora sí vamos a hablar de inseguridad, por favor. Invitamos a la señora Gualas a hablar de inseguridad ya salieron las ratas ya salieron los partidos políticos ya salió que Navarrete no es de izquierda y tiene derecho de réplica Navarrete porque él y los chuchos te van a botanear. Bueno, José Antonio Ortega entonces ¿qué es de inseguridad? Hablemos de inseguridad porque ya nos queda poco tiempo. A ver, antes de hablar de inseguridad yo quisiera comentar con Francisco. Derecho de réplica. Exactamente. Tres cosas. Primero, mis comentarios no son antipristas. Hoy en esta mesa ventané a Emilio González que fue gobernador del PAN en Jalisco. Hoy le dije a un gobernador del PRD secuestrador que está liberando a personas acusadas de secuestro como Nestora Salgado y me estoy refiriendo a Rogelio Ortega Martínez a quien tengo acusado en la Procuraduría General de la República y en la Fiscalía de Colombia por secuestro y que evidentemente ni el PAN en su gobierno ni el PRI en su gobierno les interesa investigar ahora a un gobernador del PRD por secuestro a pesar de que su nombre aparece en las computadoras de Raúl Reyes con correos que le mandaron quienes eran representantes de las FARC en su momento en el gobierno de Fox que permitía que las FARC tuvieran oficinas aquí en México ahí aparecen pero eso no les interesa porque no es su prioridad mis comentarios no son en contra del PRI mis comentarios son en contra de los gobernantes que no cumplen que no tienen la voluntad política para resolver uno de los principales problemas que tenemos en el país que es violencia que es inseguridad y que no nos dan lo que los ciudadanos queremos que es paz que es tranquilidad que es justicia eso no lo tenemos y no lo tenemos porque para ellos no es su prioridad gracias Nino no vamos a empezar a concluir ya te quieres ir ya me no me quiero ir no te enoques con Juan Carlos no estoy enojado con Juan Carlos Juan Carlos conclusión comentario final PRI Nino antes de entrar en la conclusión en mi comentario final como tú le llamas quisiera nada más hacerle un comentario al doctor Cárdenas acerca de lo de la izquierda y tomando en cuenta y con todo el debido respeto que merece que seguramente es una persona mucho más estudiada que yo ya que eso sí nos queda claro pero repito creo que su concepto de izquierda es equivocado porque además podría atreverme a decir que pues los principales promotores o creadores de la izquierda moderna actual es el gobierno del Reino Unido desde hace unos años y si atendemos a su a su criterio de izquierda pues entonces yo no sé para quién gobierna en el Reino Unido porque el índice de pobreza es bajísimo pero bueno regresando al tema de seguridad yo sigo aquí en la discusión o intercambio de comentarios personal con José Antonio y metiéndome un poco más o regresando al tema de las reformas ¿por qué? a él no le parece que para el gobierno haya sido una prioridad la seguridad se han tomado medidas en seguridad tal vez no se ha adaptado a toda la estrategia que originalmente se había planteado ¿por qué? porque como él dice se le ha metido más energía al tema de las reformas y todo lo relacionado con ello yo creo y respaldo las decisiones del gobierno en este sentido porque para poder terminar con el problema de inseguridad lo mismo que decía hace rato necesitamos herramientas el país está cruzando una crisis económica severa el país necesita más recursos y de alguna manera se confía y la estrategia que se desea seguir para generar más recursos es a través de estas reformas reformas que puedan generar la bonanza que pueda generar la seguridad y también hay que empezar a hablarle a la gente con la verdad porque además mucha gente lo sabe si bien la gente quiere paz la gente quiere tranquilidad que estoy completamente de acuerdo con eso también la gente debe saber que estamos en un periodo de transición todos los cambios que está viviendo México en este momento no son cambios que se van a dar en uno, dos, tres meses es un cambio que por lo menos llevará una década y las transiciones en toda la historia en todos los países del mundo generalmente son pesadas no solo para el gobierno sino para los ciudadanos y hay que reconocer que estamos en ella y se está haciendo lo posible para que se haga la reforma lo de las reformas hay un discurso de Luis Lidegaray muy claro los resultados no los vamos a ver en este sexenio entonces no estamos hablando de que es para que nos vayan bien las reformas que maiciaron a estos de izquierda y les dieron ahí su lana con el fondo de capitalidad que eran 9 mil millones y les dieron 3 mil y al Partido de Acción Nacional le dijeron si haz tu reforma energética como si te pegue la gana y también salió otro fiasco bueno pero para la otra mejor no los invito porque digo pues vienen a hablar de otro tema pues díganme de que quieren hablar podemos terminar con inseguridad Agustín Guerrero así es Nino mira yo creo que hoy tenemos un escenario peor que el año pasado creo que si el tema de la seguridad en todas las encuestas aparece como uno de los dos temas principales en las preocupaciones de la gente el otro es el empleo pero la inseguridad la violencia es un tema que está ahí en la preocupación de todos los ciudadanos y tenemos derecho a preguntarnos si estamos mejor hoy que hace un año en todos los rubros pero en este tema de la seguridad tú puedes hacer muchas cosas y yo creo que se hacen muchas cosas tampoco es un gobierno ajeno despreocupado pueden hacer muchas cosas han capturado muchísimos delincuentes más que en ningún otro periodo y se informa de todos los grupos criminales pero basta un acto basta un acto para que toda esa imagen se desmorone en la percepción de la gente son imágenes en la percepción de la gente basta un acto para que se te caiga te pongo un ejemplo en el caso de la Ciudad de México siempre ha habido esta idea de que estamos mejor que en otros lugares del país que siempre ha habido una mayor coordinación eficiencia mejores resultados hace tres semanas se denuncia el hecho de una extorsión y un asesinato de un empresario ahí todo raro en la Condesa y se vuelve un tema nacional porque lo que pasa en la Ciudad de México pues si tiene un impacto más allá de la misma ciudad entonces se vuelve un asunto nacional y aparece esta imagen de que bueno ya está el DF ya está igual que Guadalajara que Tijuana que otras ciudades importantes del país a eso yo decía iniciando esto le abonas que te roban los planos en el contexto de que se robaron tú no te explicas la fuga del Chapo y permíteme atravesar el tema sin que haya tenido los planos o sea no se puede explicar esa fuga sin que haya tenido acceso a los planos del penal y dos semanas después te dicen que en el DF en la máxima cárcel de seguridad en el Instituto Federal también se roban los planos entonces hay una percepción de que la cosa está mal aunque todo lo demás despierten los responsables de ese reclusorio y esta semana una persona que estuvo detenida siete años acusada de un secuestro la lore acusada del secuestro del hijo del señor Martí pues salen con que no fue con que no era pero no lo ordena un juez que ese es el asunto más delicado o sea no es el juez que después de que aquí no se acredita sino la misma procuraduría que es la parte acusadora dice regresenme mis papeles o sea nos equivocamos y va siete años después quién era el procurador en aquel momento pues el actual jefe de gobierno o sea el actual jefe de gobierno entonces que fue muy bien evaluado lo único que no me cabe la menor duda es que tú eres perredista cuando te conviene en ese entonces venías a defenderlo y te tirabas al piso y eras el perredista yo aplaudo su actitud porque es la autocrítica de la que hablábamos al principio yo he escuchado Agustín Guerrero con eso de que es perredista yo eres antiperredista bueno es como el que deja de fumar no quiere que nadie fume cerca de él concluye concluyo creo que se tienen que hacer cosas han sido tres ejemplos insignificantes ante la problemática que tenemos a nivel nacional porque la cosa se nos está descomponiendo hoy el ejército está en cuestionamiento por ejemplo están varios asuntos ahí y me parece que es una situación que si no se atiende porque ya tienes al ejército en funciones de policía ya no tienes más porque no hay policía ya no hay más bueno pues ya no hay más o sea después del ejército ya no hay otra ya no tienes otro instrumento para enfrentar la delincuencia y me parece que es muy grave lo que calculo también en estos días porque se arriesga demasiado a una institución que debe estar para otros fines combatiendo la delincuencia por incapacidad de los gobiernos civiles de armar efectivamente policías de todos los partidos señor licenciado Agustín Guerrero fue un honor haberlo escuchado muchas gracias doctor Jaime Cárdenas conclusión comentario final mira voy a hacer dos comentarios y voy a tratar de ser breve en el primero dar respuesta como réplica a lo que se me dijo aquí en torno a la izquierda pues primero hay que decir que hay muchos tipos de izquierda teóricamente y en la historia de las naciones tenemos la izquierda la única izquierda que atiende a los pobres déjalo déjalo déjame terminar yo te escuché y no te contesté y no te interrumpí está la izquierda marxista que dio lugar a los países del socialismo real que ya sabemos cómo acabó pero es un tipo de izquierda está la llamada izquierda socialdemócrata de los países escandinavos y de otros países de Europa que se preocupa por generar condiciones para establecer estados del bienestar principalmente para garantizar derechos sociales y económicos está la izquierda populista que encontramos en América Latina hoy en día en países como Bolivia como Ecuador inspirada por ejemplo en la obra de Ernesto Laclau y que algunos partidos europeos por ejemplo en España Podemos intenta impulsar es una izquierda basada en la democracia participativa y en contra de la exclusión de muchos sectores sociales está la izquierda que postuló en su famoso ensayo Norberto Bobbio el tiempo de los derechos en donde nos dice Bobbio que sí que alguien de izquierda es aquel que está en contra de la desigualdad y a favor de la igualdad pero lo que sí quiero decir para concluir es que las reformas estructurales de Peña no son de izquierda son reformas estructurales que están destinadas a salvaguardar los intereses del capital transnacional no son reformas de izquierda y respecto al tema de seguridad para concluir yo propongo tres medidas tres medidas tres medidas una que los recursos destinados a la seguridad pública en este país se destinen solamente a eso que haya un manejo escrupuloso de los recursos destinados a la seguridad pública dos me hago eco de lo que dice nuestro amigo José Antonio Ortega de que los gobernantes deben tener como prioridad por ser una preocupación de la sociedad los temas de inseguridad y rendir cuentas diariamente del nivel de inseguridad o de seguridad que hay en las comunidades y en tercer lugar también yo pido como nuestro amigo Agustín Guerrero la salida del ejército de las tareas de seguridad en este país bueno pues muchas gracias ¿podríamos concluir contigo realmente con inseguridad o nos vas a echar otro breviario cultural? no, no, no inseguridad licenciado José Antonio Ortega tu conclusión hoy sigue siendo un grave problema en el país hoy seguimos viendo como los delitos que más nos afectan están presentes homicidios tienen una baja desde octubre de 2011 que ha mantenido el gobierno del presidente Peña pero desgraciadamente en secuestros en extorsión robo con violencia siguen estando presentes en el país y se requiere un cambio se requiere que ese problema sea atendido se requiere de voluntad política se requiere que los responsables políticos y de seguridad estén ahí por los resultados y no porque son amigos del presidente o de los gobernadores se requiere escrutinio se requiere que la sociedad esté ahí en esos problemas que nosotros como sociedad civil dejamos en manos de unos políticos y estos no resolvieron nuestro problema muy bien muchas gracias en verdad muchas gracias gracias a ti Nino por la invitación muy amables quisimos hacer un programa de inseguridad y salió un programa de fobias porque puchis se pegaron a todos los que tenían que estar presentes o no presentes pero eso de la partidocracia es lo que nos ha perjudicado en verdad yo creo que los candidatos ciudadanos deben de crecer deben de tener una mayor posibilidad para el 2018 yo le prometo próximamente hacer un programa de inseguridad invito a José Antonio y a la señora Gualas los demás pues también si quieren venir nos va a dar mucho gusto recibirlos buenas tardes muchas gracias mi nombre es Nino Canón gracias